¡Bienvenidos a mi vlog 300! Bienvenidos a mi vlog 300. Este vlog es un poco diferente. Como ven, no tengo el intro del vlog. El intro lo van a ver al final de este vlog. Estamos en la celebración del vlog número 300. Y como saben, cada 100 vlogs le hago un party a toda la gente que sale en mi vlog. Y el vlog 300 no es la excepción. Y obviamente tengo que agradecerle a ustedes el público que me apoya diariamente. Ya llevamos como 4 años todos los jueves haciendo un vlog. Y sin ustedes esto no es posible. Así que gracias a ustedes también. Así que antes de comenzar este vlog, necesito explicarle algo. Juliette y Kike me hicieron una broma. Me compraron un traje de baño que cuando toque el agua se desintegra. Este es mi traje de baño original. Y Kike y Juliette consiguieron un traje de baño exactamente igual y me lo cambiaron. Aquí está Victoria de ellos para que sepan cómo hicieron el traje. Bueno, Kike vino a traer el traje de baño que le vamos a poner a Ale mañana. Yo voy a ver cómo hago. Me imagino que se lo pongo como que de los primeros en su gaveta. Para que escoja ese. Se parece bastante a este que él tiene. Que por eso le dije a Kike que yo creo que va a funcionar. El color es un poco diferente pero no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Bueno, ya los tengo. Este es el viejo y este es el que compró Kike. Hay una diferencia en color y en la tela. Pero de verdad yo no creo que se dé cuenta. Yo lo voy a poner por ahí en su tablita como para que sea el primero que coja. Usualmente él me pregunta cuál se pone así. Cuando me pregunte le voy a decir que coja uno de los viejitos, que es este viejito, y deje los dedos para irla. Esto pues está aparentemente esto es lo que se disuelve. ¿Cómo caramba funcionará esto? Y ahora que saben de este revolú de estos dos graciositos, que empiece el Block 300. Esto es lo más chévere. Nosotros montando ahí las cosas y esta gente esperando. Kike esperando que montemos todo para bajarse. Mira qué clase de cabrón. Mira el otro, mira el otro también. Pónganse a ayudar. Diablo, parece un capitán. Ay Dios, mira. Esta es la del cruz. Mira, azul. Esta es la del cruz. Ah, nosotros somos el cruz. Y este es el capitán. Tú pareces dueño de bote con esas cosas doradas y todo. Qué lindo, te ves, qué lindo. Llegó José y Maru primero que la mité el corillo. Dieron a Maru que era la tienda. De las 12 salieron a Bobo, por eso llegué a las 12 y cuarto. Y hoy José cumpleaños también. Block 300 y cumpleaños. Biscochitos. Y estas ya están en el baúl. Están bebiendo primero que los jóvenes. ¿Y tú? Para nadie, me veo del oscuro. Vas para tu primer catamarán desde el accidente. Salticruz llegó. ¿Qué queda del molido de ayer? ¿Estás molido de ayer? ¿Pero estás bebiendo? Agua. ¿Agua? ¿Estás seca? Malísimo. Grave. Me he vuelto feíto anoche. Él no merece estar aquí hoy. ¿Y Leigh? ¿Darie merece estar aquí hoy? Tampoco porque se ha portado fatal. F-. ¿Qué? ¿Me vio? Me vio pero incoherente. ¿Incoherente? Lo siento. Pero traje mi vaso listo. Aquí está el parte grande corrió. ¿Quién tú crees que falta de nuestro grupo? ¿De quién va a ser? Eira. Llegando tarde le pidiendo perdón. Eira. Aplausos a Yarysel también que llegó tarde. Muy bien. Tú vas para la playa, cabrón. Es para mí que ahorita es pachón. Tarde y con pasta. Última. Última. ¿Qué te pasa? Te voy a ver que quiere llorar. Tranquila que lo peor que pase. Que no lleguemos al catamarán por tu culpa. Que nos perdamos como el Block 200. Que caiga el agua cero exactamente. Esto no va a pasar. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos. Te ves tan cabrón con eso. Ah, chocaba. ¿Qué es eso? Y también tienes peluca y todo. Sí, le tiro a Hawaii. Sí, le tiro a Hawaii. ¿Qué es eso? O que estás en cero, es verdad. Si yo necesitaba gasolina, ¿qué iba a pasar? Ah, bueno. Que Alex te lo empuje y ya. Alex, ¿tú me lo ibas a empujar? No importa. Que te ayude a empujar el carro. Él fue bien, bien. Porque si le pregunto a mi hijo a la grabación y te lo empuja, te dice que sí. Es un caballero. Bueno, Corillo, bienvenidos al Block 300. Esto es para agradecerles a todos ustedes por lo que se jode conmigo. En el Block. Que siempre, pues, cada 100 bloques tratamos de hacer un party chévere. Vamos a ver en el Catamarán, que no nos pudimos ir. Hace 100 bloques atrás. Vamos a montarnos hoy en el Catamarán. Y se están preguntando por qué nos estamos yendo tan temprano. Para los que no sepan, porque se lo he contado a alguno. Estamos de camino al estudio de grabación de Javi L'Amour. Javi hizo un intro nuevo para el Block 300. Y ustedes van a cantar en ese Block 300. Así que hay un coro, simplemente un coro. Todo para entrar al estudio. Tengo una pregunta. ¿Va a haber alcohol en el estudio? Hay alcohol en el estudio. Queremos a Alex, que va a estar grabando como... Si tuviera que tomar una sección de Bizarrap, pero con Javi. Y ustedes son los cantantes. ¿Vamos a practicar ahora? Vamos a practicar ya mismo. ¿Vamos a practicar ya mismo el coro? ¿Cuánto me vas a pagar? Alcohol gratis, lo que te voy a pagar. Ya, eso es lo que hay. Javi, ¿le vas a meter el autotune a eso? Tenemos todos los juegos ahí. Así que nuevamente gracias. ¡Y una bulla! Titi Wanda con sandwichito. Estamos temprano. Rapsito de padre. Zapata, zapata, me hacen zapata. Ahí está la canción nueva del Block. Pero ese es Javi cantando. Primero dice... Tietecorillo, bebe de todo. Estamos en el Block. Tietecorillo, bebe de todo. Vive la vida y da tu shock. Eso es, eso es. Te aprendo maestro. Cuatro veces más por lo menos. Cuatro veces más, dame. Tietecorillo, bebe de todo. Hay un printer ahí en el estudio de Javi. ¿Por qué? Porque tengo que pasar esto a Word y redactar el contrato para firmar el porcentaje de nosotros. ¿Qué contrato y porcentaje, cabrón? El lado de nosotros en la cara. ¿Qué lado? Regalía para todo el mundo. ¿Cómo que regalía? Mira el rabudo de Taylor Swift. Hasta a Man y Manuel los jodieron en el contrato. Tú me vas joder a mí. Por esas mismas cosas. A mí me dijeron que íbamos para el agua y íbamos subiendo más y más. Para el agua de la montaña, cabrón, porque te vas a mojar allá arriba. Agua, pero me dijeron que era un río, papá. Y yo no brigo con río. Dijeron que hay catamaranes ahora en Karite. En Karite, ah. Era broma, no vamos a la playa nada, vamos a grabar. Y después nos vamos a la casa otra vez. Mira, por aquí no es el motel ese famoso. ¿Y cómo tú sabes? En la radio lo anuncian. Los tíos lo juegan. En la radio lo anuncian. Y no, porque Wanda Rápido dijo, sí, es por ahí en la esquina. ¿Tú has ido con Wanda? Yo vivo en la jumbia, pero es donde tú me estás llevando. Para que te sientas en casa nuevamente. Mira, Ira, tú que querías ser cantante, vamos a grabarte en el estudio de Javi. Ay, la sirenita, cabrón, la sirenita. Papi, este hombre es la máquina. Vamos a meter la guagua por aquí. Este cabrón está dando reversa. Sobre los payanos, vamos a joder. Mira, como vos sos, ¿es que diversa? 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 No, por mi culpa no, él decidió venir, cabrón. Vamos a hacer esto, Javi. Vamos a darle, vamos a darle. Javi, Javi, el amor, ¿eh? La mansión record de Javi, el amor. ¿Por qué Kike parece un rapero de siete pares cojones? Tiene freestyle en mil ahora. ¿Era Pina? Todo bien, cabrón. Javi, ve calentando que ahora vienes tú solo. ¿Cuál es tú solo? Saoco, papi. Vamos a darle a esto, vamos a darle a esto. ¿Vamos allá? Ando vacilando en el vlog de Alejandro. Estamos en el vlog. Y este corillo. Bebe de todo y a tu show. Tato, tato. Todos con gafas en el estudio. Parecemos reggaetoneros arrebatados. Ahí está Javi metiéndole. Dami y caballeros, this is a wrap. Un aplauso para ustedes. Gracias, qué artista, qué artista. Anda el carajo, está lluviendo así de malo cantaron, cabrones. Está llevando a otro mundo a papi. Y yo, tratando de... ¡Saltos en medio, lo que tienes que hacer! ¡Saltos en medio! Ahí es, ahí es. ¡Vamos, vamos! Aquí le sale una hernia a todo el mundo. ¡Y a Rayo, qué repente! ¡Y a Rayo! ¡Abre, ese es tu vecino! Señora, déjennos pasar ahí porque si no, no vamos a poder. Por favor, eche para atrás. Ahí está. Ahí tú tienes vecino, bueno. Es bueno que se movió porque si no la íbamos a mover. No, papi, no, era un lío. Ese nos fue el YouTube. A ver, ¿por qué tú tienes coqui.net? Ese es el de mi internet, vale. Ese es el de la guagua. Javi, a esta hora empezó con el carioc. Y yo estoy aquí, borracho y loco. ¡Ahí es, Eira! Aquí llega tu tiburón. ¡Ves lo que esconde ese pantalón! ¡Qué linda la canción, ¿eh? Todavía puede ser el catamaran, estoy cagado. ¡Esto no puede ser! ¿Tú eres la mala suerte de la puta lluvia? ¡Echumbado, enchumbado! ¡Pero nunca arrodillado! ¡Echumbado, enchumbado! ¡Pero nunca arrodillado! A ver, ¿ese es tu tercer palo? No hemos ni llegado al catamaran. ¿Esta tipa se bajen de hoy? No, yo ya estoy en esta zona, ya. Ella va a guiar de regreso, ¿eh? Siento que gente se está meando. ¡Pero asqueroso! ¡No me puedo mover! Está meándose. Otra meándose. Otra meándose. Yo me estoy meando. ¿Tú también te estás meando? ¡Mam, me voy a tener que aportar a los monomarros! O algo voy a hacer también. Dani está que no sabe ni qué hacer. Él se está meando, pero meando. ¡Por ahí van los meones! ¡Vamos, los meones, los meones! Entraron al baño ahí, así que vamos a pedir un shot por cada persona que use el baño. Tú eres la primera. Ya, ya, ya fue esta. Tengo semblante otra vez, mira, a ver. Papi, ya tú estás, te ves bien. Ay, ya está hablando. Uno meándose y entonces uno sale y veinte shots. Es tu tapillones, tu tapillones. Cojan, 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 repartan, vámonos. La primera parada y la última porque nos tenemos que ir para el agua, cabrones. ¡Salud! ¡Estamos todos! ¡Sí! Es que se quedan los gritos de carajo así. Ese es el problema número uno. Que se joda por no estar. Dani, tú vas detrás, papita. Cabrón, no fui yo. Que no fuiste tú. Fue el chofer, fue el chofer. Fue el chofer. Maquillándose. No me dio tiempo para estar a tiempo para ti. No me dio tiempo a maquillarme. Cabrón, te vas a sacar un gozo. Estamos aquí brincando aquí en este. Y tú estás ahí. Ese es un chofer. ¿Qué es lo que se come? Mayor está de mezcla con Dorito. Bueno, damas y caballeros, llegamos, llegamos, llegamos. Ahí soy, ahí soy. Pero es más o menos, pero es más o menos. Ahí soy. Hay que bajar todo eso. Eso no, eso, guárdalo. ¿Tú vas a matar a alguien? Bueno, vamos para el casco. Pues si acaso es el que se pone por otro. Pues si alguien no quiere coger el espacio, ¿qué? Bueno, Natalia, todo el mundo está de South en este maldito bote. Esto me encanta porque yo no solicité que vinieran coordinados, pero me encanta. Les nace ponerse nuestro Rashcan. Dame María, no, no, nada, la pauta te cuesta 5 mil dólares. No, 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 ni por carajo. Tengo 27 filmas y hay 25 personas. ¡Ay, Dios mío! Ah, ella me puso a mí, pues. Bebé, qué feo, ese es ilegal. ¿Tú también apuntaste a Dani? Exactamente, gracias. ¿Tú apuntaste a Víctor? Yo apuntaste a Víctor, el pobre lo tira a joder. Con eso es lo que yo cuento en mi casa. Por lo menos llegamos al catamarán Castillo Turce, estamos ready. ¿Y lo que tengo que hacer hoy? ¿Beber? ¡Beber y Víctor! ¡Beber! Pues primero a ver estos cabrones no tienen que navegarnos a ningún lado. Síganlo ahí en las redes sociales, si quieren un catamarán caben 35 o 40 personas. Castillo Turce. ¿Estás en la guagua? No, papi, llegué de sorpresa. Llegó Juliana, llegó Jaime. Javi, ¿te ves contento, Javi? Chacho, parece que estoy llegando a Santo Domingo, mira. Viendo a ver si eso no viene para acá. Va para allá, tú dices que va para allá. Recemos. Todo el mundo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Están llegando y este no sabe lo que le espera. ¿Salió el sol aquí? Sí, sí, pero acá no ha salido el sol. Aquí lo que viene es el aguacero de siete mares cojones. Ahora vamos a cantar la canción otra vez. ¿Hala, el vlog? Sí. ¿Estamos en el vlog? ¿Estamos en el vlog? ¿Estamos en el vlog? ¿Estamos en el vlog? ¡Vive la vida! ¡Viva tu show! ¡Salud! Por ahí viene el aguacero bien cabrón. No, te dije que te unpoques los ojos positivos. ¿Dónde está la luz? Ahí tú vas, allá. No mire para atrás, mira para el frente. Ok, muchas gracias. Gracias. ¡Qué lindo! ¡La alegría! ¡La tristeza! Kike, lo único que quería llegar era el primero que se bote. ¡Pendejo! ¡Pendejo de Icaco! Vamos a disfrutar lo que montamos la música, DJ. DJ, vamos a montarla. El DJ Joker, meterle. ¡Y el 300! ¡Way! Tienes que aspirar a poder adquirir este color. Tostado del sol. Cabrón, mira mis padres ahí. Son más blancos que el carajo. ¿Cómo tú quieres que yo esté tostado? Bye. Mira, dale suave Kike, dale suave. Ya tienes cámara aquí, todo el mundo te está grabando. ¿Quién es que se creen que está en Cancún? ¿Tú creen que está en México? Dale suave esa mierda. Que tenemos que regresar a Dorado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dormir? No, yo no puedo dormir. Tengo cuatro días libres. ¿Cuántos días libres tienes? Cabrón, medio día me dio la jefa mía. Tengo odio. Pero si este cabrón se ahoga y se ahuma y quién carajo lo suba al bote. Yo no veo grúa. Vamos a joder. Cabo número 7. De ganarte a Kike hoy cuidarlo. Muy bien. Bueno, Claudia vino a cuidar a Kike. Claudia, es tu responsabilidad. Es tu amigo desde prekinder. Brega con eso. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Julián y Alejandro. Alejandro, ¿tú no has visto niños tan lindos como nosotros? Mira eso. Ah. Un detallito nada más han cambiado. Igualito. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Cómo que qué nos pasó? ¿Qué nos pusimos más lindos? Más experimentado. Exacto. Uno es virgen. Uno es virgen. Y que cabrón, tú pareces dueño de este catamarán, en serio. Es que yo soy dueño del catamarán. Con la gorra de esa nada más puede comprar media isla. Magnate petrolero. ¿Estás bien? Sí, te había agarrado, mí. Te había agarrado. Lo vas a hidratar, ¿no? Pero no le dejó el palo. Están mil metros todavía. Qué puñete. Cabrón, a mí se me ha roto el pantalón para el carajo. Cabrón, ¿cómo lo vas a hacer? Cabrón. ¡Ea, diablo! Cabrón. Se vio, se vio, se vio. ¿Esto también es de Sound? Esto no es de Sound. ¿De dónde te pasa por no comprar en Sound? Yo quiero saber dónde tú te metiste a comprar trajeballos porque en mi tienda no fue. Cabrón, qué sé yo. Esto no es de mi tienda. Esto es un trajeballos que yo cogí puñete. ¡No! ¡No! Qué puñete es esta, mi tienda. ¡No! ¡No! ¡No te estás de Sound y me pudo! Sigue comprando en Wish. Cabrón, ¿qué pasa? Y en Shane. Le cumple a chile, yo quería que me bailaran pero no eras tú, cabrón. Mías mujeres. No te vengas, no vas para acá. ¡Woo! 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 Julieta, qué bueno que llegaste. El pantalón explotó. parece un idiota ahí no cabrón parece que tengo un taparrabo que carajo le pasó a esta mierda se sigue rompiendo se sigue rompiendo esta mierda me gustó mi regalo porque tú me diste el traje de baño me diste el traje de baño estaba en casa cabrón tú se lo diste a julie cabrón sal ahora sal ahora que quiero verte y tú eres peor y tú eres peor todavía tú eres peor esta es guerra cabrón esta es guerra cabrón ya tengo traje de baño bien ya aquí que oficialmente es el más cabrón de todo este viaje no odio que ni me llame para que sepan la realidad ya sacamos el juego en todos los estamos en el blog 300 así que hoy hay 300 dólares cash todo el mundo va a tirar una vez los que los que los metan pasan a la segunda ronda todos los de la segunda ronda tiran otra vez es eliminatoria vamos los últimos que queden exacto vamos a hacer estos 300 pesos vamos a ver quién gana guanda empieza la respuesta 3 2 1 ok mary pasa 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 la segunda ronda no se quedo fuera 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 como anoche asomadito preñe como quiera esto entro no entro no entro Will Will pasa Will pasa ah muñeca mala mía era esta bien mierda esta bien mierda gracias pues esto es la final van ahora sin cada uno sin cada uno sin cada uno ya ganamos ya ganamos 100 cada uno lo queremos quitar 100 cada uno bueno pues se nos va a dividir quieren tirarla quieren tirarla vamos vamos a ver quien gana ya no la metió la metió vamonos 100 cada uno vamonos 100 vente mira que 100 cada uno esta gritando ah no ya no cabrón que muerco como te tiro al medio pero esperate se me olvido a Alex si Alex la mete pasa a la final sigue grabando cabrón te di la oportunidad te fuiste nos vemos gracias dale dale cada uno cada uno él está celebrando solo miralo 300 dólares son para Nicolás porque como él ve tanto tu vlog papi te están dando todos esos views se los dio a Dico te jodiste cabrón dale una suena y que no gare nada por ti porque siempre da ni ganas da ni ganas porque sabe meter de verdad y a rayos bueno te bajamos y ahora que hacemos como carajo te subimos muchachos nunca tanto hombre había tocado a papi y aunque el metiéndole hey mira ahora hasta abajo oh 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 Maru si que te toca a ti bicho eh Maru hace que Maru hace que carajo Maru hace y que estás en tío y que estás en otro planeta estás tú no estás en tío si que no estás aquí hasta el piso entre nosotros hey ya los 300 personas para el video para que me lo devuelva ya lo canste cabrón ya me vi a 300 de un promero que fue a casa hace poco ya cambié ya no estoy bebiendo agua no estoy bebiendo agua hasta hace dos horas pero yo siento que como te las viste ayer te las estás viendo hoy no igual te miras peor para que me invitas si sabes como me pongo que tu vas a hacer oh la sirenita la canción ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Que suerte que no es bailar! Oye felicidades felicidades Happy birthday ¡Sí! ¡Ah, bro! ¡Cómo lo tiraron! ¡Ustedes están locos! ¡Oye, Vixia te pidee nuevo, pero venga! ¡En faros traemos otro faro! ¡Vente, vente, vente! ¡Qué lindo se ven! ¡Los próximos modelos del vlog! ¡Ya, Julián, hace mucho de espaldito, ¿no? ¡Porque tú sacas de naranja! ¡Tómame una foto con Kike, pues, en el sunset! ¡Que se ve el sol, por favor! ¡Ay, ay, qué lindo! ¡Estamos en el vlog! ¡Estamos en el vlog! ¡Y este Cori y yo! ¡Deberén el vlog! ¡Van a darle guata uva! ¡Que con otro cuerpo te voy a olvidar! ¡Víctor se enamoró! ¿Cómo lo has pasado, Víctor? ¡Desacatado! ¡Espectacular! ¡Estás hablando, pero ronca, ronca! ¡Ya estoy hablando Avatar! ¡Estás cómodo! ¡Esto está más cómodo que reclinable casa, cabrón! ¡Me dices, yo siento! ¡Sólo quedo con el silencio! ¡Cinco minutos! ¡No es que sea el alcohol! ¡Ni trates de cantar! ¡Ni te escuchas, cabrón! ¡Se prendió esta mierda, loco! ¡Que si vengo pesadita! ¡Que si ya tengo cecita! ¡Si me tiré con tu reto pa' la mía! ¿Y tú pensabas que tú cantabas? ¡Patrono que te matona y te voy a partir! ¡Perdóname! ¡El dinero no importa en ti ni en mí! ¡Y en el corazón! ¡Olé! ¡Wow wow baby! Y ahora el momento que todos estaban esperando Aquí tienen el nuevo intro del vlog Gracias a Javi Lamour que se la comió bien duro Gracias a todos mis panas que cantaron en esta canción Aquí está el world premiere de nuevo intro de mi vlog ¡Disfrútenlo! Que lo van a ver como por 100 vlogs más ¡Alejandro! ¡Comenzó el vlog! Ando vacilando en el vlog de Alejandro Y estos manis se está descontrolando La gente brincando, riendo y tomando Si están gozando, vamos a cantarlo ¡Estamos en el vlog! ¡Estamos en el vlog! ¡Y este corillo bebe el eco! ¡Estamos en el vlog! ¡Estamos en el vlog! ¡Vive la vida! ¡Hija tu show! ¡Salud! Espero que les haya gustado Y antes de irme, quiero anunciar Que oficialmente, regreso al teatro a hacer mi stand-up comedy Un cafre en Dorado Noviembre 3 De Yazar de Tecagua Tengo que llenar 2000 personas Así que más vale que vayan para allá Noviembre 3, un cafre en Dorado Espero verlos allá y abrazarlos Gracias por el apoyo siempre Vamos a joder Que sean 100 vlogs más Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!